Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocarán A aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús Enciende una luz la luz de su amor Enciende una luz y déjala brillar Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz en la oscuridad Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Lo siento en todo mi ser La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La unción está Sobre mí No la entiendo pero la tengo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo Sano mi cuerpo Sano mi cuerpo Toco mi mente Me salvo Justo a tiempo Por eso le alabaré Es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Dios Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo La tengo La tengo La tengo La unción está Sobre mí, no la entiendo pero la tengo Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo Por eso le alabaré, es el mismo de ayer Le alabaremos, mira lo que hizo Dios Música